El participante en los Juegos Olímpicos de Río en 2016 usó sus redes sociales para pedirle explicaciones a la Federación Costarricense de Ciclismo. El pedalista bonaerense cree que sus resultados en los últimos meses eran buenos para ser tomado en cuenta para la participación internacional. Fonseca es uno de los ciclistas más destacados que tiene nuestro país.